también depende de los mecánicos que no se espera con must incluido pero madre mía Willy que haces aquí compañero chicos nuevo video youtube nuevo episodio de la serie de Roa 2 Super Sonic sin perder y me estaréis preguntando que estamos viendo aquí, pues bueno me dejaron un comentario que veréis ahora mismo en pantalla pum, ahí lo tenéis, básicamente diciendo que podríamos hacer retos mientras subíamos de rango, sobre todo al principio quizá más adelante va a ser más complicado pero depende de cuál también se puede mantener he dejado estos retos por ahora que creo que son bastante asequibles también la probabilidad, también la veis ahí si tenéis idea de qué retos podemos poner de más aparte de los que hay, no os lo dejáis en los comentarios y pues vamos a agregarlo si nos parece bien por ahora hemos puesto el sim boost que en este rango es bastante sencillo marcar res, doble toque, saving pinch no solo que tenemos que marcar con eso, sino marcar uno al menos luego, solo marcar goles aéreos es decir que por rasos no se puede marcar de tiempo y por lo mismo y sin salto, he puesto un 1 entre paréntesis porque sería uno de nosotros no podré saltar, porque si no es imposible sea rango que sea, sin saltar es prácticamente imposible si tenéis ideas de más retos dejadme en los comentarios y vamos a por la primera partida claro cuidado, cuidado con esto vale, marcar doble toque o marcar flip reset vale, a ver, que conste que lo haremos de esto cada partida vale, o sea, va a ser de las 5 por ejemplo que vamos a hacer hoy lo que pasa es que lo haremos así muy rápido pero primero flip reset y la siguiente partida pues lo haremos otra vez vale, a ver, primera partida microcentu, no serán morbes de tío o qué a ver, el reto es flip reset entonces, yo lo que haría sería de primeras primero quitándolo del medio quitándolo del medio y dependiendo de cómo sea de asunto quizás, pues porque aquí ya cuidado, este tío ya sabe tocar balones tú cómo ves a hacer los dos o solo uno quizás solo uno, ¿no? yo yo voy a hacer a los dos realmente, ¿no? ¿sí? ok, sí a ver, es que claro no es tan fácil, ¿eh? a ver, no es tan fácil aclaro también depende de los mecánicos que nos entran ¿espera? claro espero con must incluido pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? jodete, ¿eh? al gol pues nada, ya he cumplido el reto ahora te toca a ti, máquina joder, tú podría haber puesto un reto más difícil, tú que se lo hubiera contado claro ahora te toca a ti ahora me toca a mí a ver, siendo del rango tan patio yo creo que lo tenemos que hacer los dos, ¿eh? menos el sin saltar que eso es imposible, si no a ver, realmente eso en un rango más difícil voy a por otro en un rango más difícil te diría que cuenta porque es un reset no, voy a ir a por otro porque eso, la verdad es que es que no sé si ni se haga ni huele oye, pues para ser esto es son oro ¿qué coño son? yo creo que esto son en burguetamente, digo son morillos no, no, creo coño no, se mueven, se mueven bien, pero no, pero estos están intentando vamos a ver, por cierto espera, te voy a meter para tener un poco de margen por cierto también añadir que este es el último episodio que subimos las partidas un poquito editadas a partir de ahí he leído por los comentarios que queréis que ponga las partidas enteras pues las pongo enteras pero este no este sí que es el último que haremos las cinco placements que quedan y a ver qué rango notan efectivamente veremos bueno, 200 de Q que mierda tú a ver, eso cuenta eso cuenta pero no me siento mecánico a ver, realmente eso cuenta porque es un reset al menos este ha ido gold ¿sabes? deja a la izquierda claro, finiquitas el partido para ti que va bro no se lo cree nadie esto es, vamos a decir que uno no va a hacer eso pues venga uno se pira el partido y otro keep reset pues de locos pero se ha pirado no, no la has bloqueado y ha dicho hasta aquí hemos llegado nos ha hecho comer todo el partido el pedazo de máquina y le metemos un último gol bueno y se va ahora y se va ahora muchas gracias perfecto muchas gracias pues victoria vamos a la rugeleta es un higuito es un higuito cuidado marcar ceiling doble toque creo doble toque doble toque vale, vale marcar doble toque contra unos ganadores del torneo de oro contra showking no, este es blue que el cabrón blue que hostia, hostia que dragazo primo ah, intentamos sacarnos de primeras vale vale te meto un paso te meto un paso a la derecha te he pegado un misilaco pero creo que la metes pero un misilaco la metes claro, claro torres y habré puesto tu cagada que espectacular que espectacular no, en 12 segundos no, en 12 segundos yo mira un poquito aquí troncacu, ¿no? bueno, la caca ahora me toca a mí también te digo si se van antes no puedo hacer nada a ver, claro intentaré que el siguiente partido hacer los dos retos el que me quedaba ¿sabes? oye, 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 quita ahí está el doble pues ya estaría doble muy humilde pero es doble muy humilde muy humilde ya está pobrecito estos me dan pena al principio es que si no subimos de rango al principio lo bueno es que quitamos pocos puntos creo porque como somos un ranked ¿sabes? ahora sí soy retrasado ¿qué pasa? no has grabado aquí estoy grabando ya de verdad no has grabado tu doble toque te lo juro que no he grabado mi puto doble toque no, este tío es tonto, ¿eh? no, pues ya está pues ahora te tienes que hacer otro aunque sea desde mi para que se vea desde tu cámara no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, pues ¿será que di pollas, tío? tiene una misión darle a un botón y no lo hace, tío joder, tío pero solo una, ¿eh? que locura solo tiene que dar es que mira que va eso es la persona hostia eso es para hacer un... no, no no, no duro, duro esto, ¿eh? a ver ¿metes el doble? claro hostia, lamentable, ¿no? que lamentable es durísimo, ¿eh? o sea, de marcar por uno que han metido un godaco toma, ya toma, te la paso, te la paso ¿qué tal, qué tal? ¿doble? claro ¿qué, qué, claro? ¿triple? a ver, doble pero no he dicho para dónde ¿triple? nada, no te doy ¿te la paso? te la paso, te la paso no, lo tengo, lo tengo deja, 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 deja ¿no? petardazo bueno, madre mía madre mía madre mía madre mía madre of god madre of god y eso va a go, y eso no se va a parar y se va a ir oye, oye, no puede ser, no puede ser oh my god este tío no graba su pop, tío que lamentable que lamentable que mal todo una cosa que tiene que hacer y no lo graba, tío oh my god oh my god sí, ahora sí nada, eso es godal sí, sí, buen tiro me he quedado sin nitro ya, ve joder, no joder, como estoy estoy fatal, eh sí, ya, a partir de aquí no puedo dar mucho a ver, le doy para que no le den que no me den oh my god oh my god ahora sí, ahora sí ahora estoy poniendo tu cámara no, no voy a poner la cámara no está tu cámara tu cámara no está ahí, eh lo siento, pero no no, mi cámara no está, no yo directamente no estoy es que no, es que no puede meter un free training es que es como si tuvieras un free training, bro es que no entiendo la verdad es otro, otro pase ahora sí, eh ahora sí ahora sí, ahora sí hostia toma otra, por si acaso joder, que lamentable, no, tío no, no, que lamentable ya no me la metes no, es que no vas a tener un doble toque desde tu box que triste No, no, qué triste. Durísimo, eh. Pero en plan, no estoy marcando, o sea, por la broma, no sé. Se me han ido las manos ahora mismo. Métela medio fuerte, por favor. Joder, sonó fuerte. Oye, ¿quieres dejar de meter gol? ¡Oh, my God! Soy retrasado. Cabe, pero no me jode, ese pacte casi yo. Bro, tenía, me estaba haciendo challenge. Me pongo el challenge. Vamos a ver. Mira, hago fake. Me la pasas a la derecha alta, ¿vale? Alta. Pero que no puedo, tú. ¿Qué me pasa? Pero es que me trago para los moos. Hostia. Hostia, qué lamentable, tú. Menos mal. Cómo va. Si yo empiezo desde aquí, le doy un toque. Y ahora le doy a... Joder, tío, qué malo es. Tienes 50 segundos, Torres. Le doy aquí y tal. Yo por qué he ido a hacer un res ahí, tío. Quita, quita, quita. Quita, quita. Quita, quita. Otra banda, otra banda. Toma. No, no. Es que mis pases para el aire no son buenos. Tengo que meter Pepo. Torres. Última oportunidad, creo, eh. De las últimas. Vale, joder. No, qué duro ha sido esto, eh. Ha sido muy duro. A saber si se habrán visto la de intento. Porque yo creo que si pongo la de intento, ¿qué has tenido para meter eso? Yo creo que el vídeo me dura 40 minutos. Pones todos los intentos, ¿sabes? Así, cortándolos tan. Música graciosa. Claro, tú quieres que esté editando cuatro años, ¿verdad? No vas a meter. No hay duda. No hay duda. Me iba a marcar eso. Siguiente. No, no. No te lo merecía meter después de lo que has hecho. No te lo merecía. Voy a poner cada uno de los fallos que has hecho. Siguiente, siguiente. No, no. No hace falta, en verdad. Siguiente. Rugetilla time. No, va a ser sin boost, eh. Lo estoy oliendo yo. Marcar seeding. Bueno, mira. Bueno. No está mal. A ver, al menos están saliendo variadas. Sí, a ver, sí. La verdad es que sí. A ver, sí que es verdad que no hay muchas opciones, pero... Pero habrá más. Dejadlo en los comentarios. Ahora más. Guau, había leído en vez de docks, dos. D-D-O-S. Qué cagado, tío. Qué miedo. Qué miedo. Me está enterando la Conex. A ver, seeding. Marcas L. Ahora me toca a mí. Nah, esto es gol ya. Sí. 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 Vale, tú ya lo has cumplido ya. Ya lo has cumplido ya. Ya lo has cumplido ya. Vale. Ahora te has dado a grabar, ¿no? Le he dado, le he dado. Tranquilo. Menos mal. Menos mal, menos mal. Tranquilo, tranquilo. Claro, que si no nos cambies de cámara, que no nos pases. Ah, recorren. Métele, métele. Te aparto a la gente. Allá voy. Engancho. Te he apartado uno, eh. Y meto. Claro, ya está. Vale, vale. Pues es muy fácil de ser los retos, la verdad. Por ahora es muy fácil. Pero claro. Para eso están los viewers, los suscriptores, los que nos ven, que nos den retos un poco más complicados. Claro. Comenten. También hay que tener en cuenta. ¿Qué es? Que ahora es algo muy fácil. Ahora es fácil. Claro. Después, cuando nos toque en Gran Champion, no va a ser tan fácil. Y es muy probable que quizás digamos, vale, el reto no hace falta que hagamos los dos. Hacemos solo uno. Especialmente. ¿Sabes? Tristeza. Cuidado, un reset con stall, eh. No. No es capaz. Me jodes. Literalmente me jodes. Un reset con stall. Cuidado, bro. Que bien, que bien. A ver, la verdad. Ha estado feo ese gol, eh. Si. What the fuck, bro. What the fuck. Ya, en verdad, si. Un poco what the fuck. Habré puesto tu cámara ahí, espectacular, eh. También te digo. Habré hecho una cat en la edición. Nah, que locura. Sin filtros esta vez, eh. Sin filtro. Si, porque de último creo que no le gusta a la gente. No le gusta a la gente. Alguno encontraré bastante guay. Y en algún goguete voy a meter el filtro. Voy a meter un otro guapo, chaval. Buscaré por ahí y encontraré un filtro. Atropelada, atropelada. Que quiero un rubetilla. Creo que voy a subir las chances, eh. Pero bueno. Vamos a dar rubetilla. Vamos, pues ya. Vamos a darle. Un simbush, cuidado, eh. No me lo creo. Solo voy a marcar goles. Solo voy a marcar goles. ¡Marcar team play! Solo voy a marcar goles a Aereos, era el otro. Ah, vale. Vale, vale, vale. Big mochi grape, eh. No se que coño es eso, pero eso no es mal, eh. Vamos para allá, eh. Que había tocado, se va a marcar. Que había tocado, que había tocado, no me acuerdo. Team play. Team play, team play. Vale, vale, vale. Menos mal que te has acordado. Que edical me ha tocado, eh. Que espectáculo. Toma. Que espectáculo, macho. Buscamos el tipo de raso que es fácil. Vale. Pero cuantos pases, tres. Tres pases mínimo. Tres pases mínimo. Vale, vale. Tres pases y el de definición no cuenta. Ahora sí. Toma, roba el bus. Toma. Vamos a meter un gold primero, por si acaso. Mete uno. Y ahora nos ponemos a ello. Claro. Jodete, eh. Habré puesto tu cámara ahí, espectacular. Como me gusta, eh. Que jugadón. Gracias. Lo tengo en español, eh. Rarete, eh. El otro va a soltar ya algo, eh. El tío va a soltar alguna perdita, eh. Ah, pues no. A ver. Para mí atrás. Arriba. Para ti. Para mí. Nooo. No la metas. Bueno, da igual. A ver. Era muy pocho el teamfe. Yo también te digo. Hubiera contado si no hubiéramos hecho nada más. Pero... Muy pocho, eh. Muy pocho. A ver. Muy pocho la definición. Muy pocho, muy pocho. No cabe duda. Hay que tener que ser más... Más sabes, ¿no? Para ti. Para ti. Para arriba. Para ti. De golpe me ha dado, hombre. No, ya. En verdad sí, eh. A ver, no sé cuánto dan sí. A ver. A ver, han sido tres, pero en plan... Uno. Y tres. Y más el tiro. Nada. No me ha gustado, eh. A ver, puede contar si hace un forfeit o algo, pero... A pinche. A pinche. Bueno, me quedo sin nitro. Bueno. 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 Ah, estoy un poco lamentable, pero bueno. Bueno. Pero bueno. Algo es algo. Ha sido un poco pinche humilde. Bueno, han traído 115, eh. Ha sido humilde. Ha sido humilde. Ha sido humilde. Ha sido humilde. Ahí solo se verá tu cámara, porque desde la mía ha sido lamentable. ¿Vale? Sí. ¿Qué más eres? Pensaba que venía en ti rápido, hombre. Bien jugado, bien jugado. Está bien. Bueno, lo hemos cumplido con pinza, pero lo hemos cumplido. Ah, lo hemos cumplido. Bien jugado, bien jugado. Vamos a por la última. A ver qué rango nos dan. A por la última. Vale, a ver. Yo lo que propongo ahora es, si sale marcar doble toque o reset, hacemos sin boost. Vale. Y si vemos que si nos complica, ya decimos, venga va, pasamos al que haya salido. ¿Entiendes? Vale. Sí, sí. Vale, vamos a hacer eso. Marcar doble toque o reset, ¿no? Marcar doble toque o reset es igual a no usar boost. A sin boost. Bueno, pues no sabe ni uno ni de otro. Todo poco, marcar gobes por el aire. Gobes aéreos. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Rasos. Si metemos un raso, luego nos tenemos que meter en propia, ¿eh? Vale, vale, vale. Parece perfecto. Última partida, Torres. Dale a grabar, no se te olvide, ¿vale? Última partida. Gobes aéreos, vale. A ver, hay que hacer unos incisos. Primero, si se meten ellos en propia o simplemente hacemos una serie de mierda y luego ellos no la paran. Eso cuenta igual, ¿eh? Hostia puta, ¿no? Como empiezas ahí, como habré puesto tu cabra y ahí se habré puesto un filtro guapísimo. No, ahora mismo están flipando. Están flipando. Están viendo, hay unos colorines. Es un espectáculo, ¿eh? ¿Unos colorines? Sí, pero eso es... Aquí le ha dado medio botón. Ah, por mí. No, no, pero es una locura de gol, ¿eh? Puesto cuando he dicho, pum, se pone el filtro y se habrá puesto. No, es que qué barbaridad. Ahora tampoco me toca a mí. ¡No, lo hemos perdido! Bueno, ¿lo ha metido yo? Menos mal. Menos mal. No hubiera contado, ¿eh? No hubiera contado si lo hubiera metido yo, ¿eh? Menos mal. Menos mal que lo has metido tú. Esa es fácil, ¿eh? Joder, qué toque más amparas te da, por favor. A ver, es un aéreo, pero es un aéreo pocho, ¿eh? No, es un aéreo ni nada. Es un aéreo triste, ¿eh? Pues eso es... Un aéreo un mierdón. Aldi, pati. Ah, demasiado largo. Acabo de meter un puto... Un puto pepo. ¿Cómo que no es un aéreo? Eso no vale. Eso es de pared. Eso es aéreo. Tienes que hacer algo por el aire. No, eso es de pared. ¿Eso es aéreo? No, eso es de pared. Pero si hemos dado. Eso es de pared. Pero te has despegado de la pared y ya está. ¿Y qué? Pero metí un pepaco. Vale, vale. Pues nada, pues deja de meter. Te la paso a la derecha, pequeño. No la deja de meter, deja de meter. Si dice que no cuenta, pues no cuenta. No, no. Hay tanto que no cuenta. Ahí está. Claro. No me parece bien. No estoy de acuerdo, pero bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, 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 no. Te lo voten en los comentarios. A mí no me parece. A mí no me parece. A mí no me parece. Esa es buena para ti, ¿eh? Sí. En algo así, en doble toque así. En algo, efectivamente. Vaya, esto ya es igual por la direta. Me he quedado sin boost. Me he quedado sin boost. La meto, la meto. Va, eso sí. Ya está, ya ha cumplido, ya ha cumplido. Ahora sí. Ahora sí. Ya ha cumplido. Ya está. Muy humilde, eh. Muy humilde. Me he quedado sin boost. Ha sido espectacular. Bueno. Bueno, no nos han hecho estar por el partido entero. Ni tan mal. No, no. Bien, bien. Me ha gustado, eh. A ver, espera, espera. No, yo creo. Diamante 1, eh. Creo. ¡Diamante 1, pero bueno! Vale, bien. Diamante 1. A ver, ascenso. Diamante 1, división 4. Bueno. A ver, también te digo que vamos a ganar un rango por victoria, eh, más o menos. Pero bueno. Más o menos, más o menos. Vamos a ganar un diamante. Está bien. Bueno. Pero creo que ha quedado un episodio divertido. A ver, qué curioso. Dejadnos en los comentarios a ver qué queréis que pongamos de retos. Pensad que cuanto más rango tengamos, más difícil va a ser. Así que habrá según cuál. Por ejemplo, el sin saltar se puede hacer ahora. Por eso seguramente para el próximo vídeo vamos a poner muchas posibilidades. Pero un sin saltar contra Grand Champions, pues obviamente es prácticamente imposible ganar. Pero bueno. ¿Qué tienen que hacer Torres? Aparte de unirse a la Academia. ¿Qué más tienen que hacer? Aparte de unirse a la Academia. Suscribirse. Comentar. Comentar, comentar. Y darle a like. Y si comentáis y le dais muchos likes, Torres habrá un canal de YouTube. Claro que sí. Efectivamente. Así que venga. Hasta luego, chavales.